Pero ahora vamos a ir a otro tema, porque cuando los nenes ya comienzan a incorporar alimentos sólidos, podemos tener varias recetas. Y recetas donde, por ejemplo, ¿qué pasa, hija? Bueno, anda a agarrarlo ese. Anda, yo ahora te lo... Ay, te lo alcanzo. Bueno, yo ahora voy. Mientras vamos a ir a un tape, te explico y le explico a la gente que tiene que ver cómo hacer una leche de almendras, donde vas a conseguir todo el calcio que necesitan tus hijos de manera natural. Acá la tenemos a Jackie, que es una especialista en alimentación. La escuchamos y ya venimos. Vamos, vamos. Bueno, les voy a contar la receta que vamos a hacer hoy. Tengo ganas de enseñarles a hacer una leche de almendras, que no es muy tradicional. Y sirve tanto para las mamás como para los bebés. Lo bueno de esta leche de almendras es que una vez que obtenemos la leche, la podemos utilizar para distintas preparaciones. Por ejemplo, mezclada con un cereal, para un postre, para las primeras comiditas que le hacemos a los chicos. Y bueno, necesitamos remojar almendras. Les voy a mostrar, acá tengo almendras que fueron peladas. Como las pelamos, las ponemos en agua, las hervimos y luego las retiramos con un trapito, como puede ser un pañito así, de tela o de género. Retiramos la pielcita y obtenemos estas almendras peladas. Yo las puse en agua, no sé si las ven bien en esta jarrita de cerámica, como para que se ablanden un poquito más. Y voy a colocar en mi licuadora almendras. Les cuento que también este tipo de preparación se puede comprar en polvo, la almendra ya lista. Y está bueno también porque no tenemos que hacer todo este trabajito, que para algunas quizás les sea más engorroso, o no tengan ganas o no tengan tiempo. Entonces, pongo almendras, les voy a poner muchas para que lo puedan ver bien y para que no salga una cantidad. Lo que tenemos que hacer es licuarlas y agregar un poquito de agua tibia, si es posible. No hace falta endulzar y simplemente licuar. Y luego lo que vamos a hacer es pasarlo por algún colador de malla fina, como es este, y guardarla en la heladera o en una botella para poder utilizar para distintas preparaciones, como les conté al principio. Beneficios, todos. La leche de almendras es especial para tener energía al máximo. La pueden comer, como dije, tomar las mamás y los bebés. Es alta en todo lo que tiene que ver con calcio, especialmente calcio, minerales, que el calcio es un mineral, notablemente para deportistas. Bueno, entonces vamos a comenzar a prepararla para que tengan una idea como sea. ¡Suscribete! 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 Bueno, mostramos estos dos como quedó, mira, acá tenemos lo que nos quedó de las almendras que se puede utilizar, volver a utilizar, es riquísimo el sabor que tiene y para, por ejemplo, una especie de torrejita, si nos hacemos algún budín, está bueno porque nos queda más sólido. Y la leche de almendras que la podríamos conservar en la heladera en 3-4 días como mucho, pero si está bien tapada puede llegar a durar más. La podemos utilizar, por ejemplo, para diluir todo tipo de papillas. O sea, vos mamá, que por ahí no se te ocurre porque estás con tantas cosas y tantas corridas, quizás utilizás el agua o un jugo tradicional. La verdad que tener leche de almendras en la heladera es fantástico para los chicos, así que no se olviden de hacerle, de utilizarle, van a ver en el físico cómo crecen de mejor manera y mucho más sano. Bueno, Jackie es, como dicen los niños, una genia porque realmente da unos conceptos maravillosos con pocos productos, productos que los podés conseguir de una manera muy sencilla y lograr lo que tanto nos preocupa, pasarle el calcio a los chicos. Creemos que tenemos que comprar la leche de fórmula, ya nos vamos. La leche de fórmula para que los chicos tengan calcio realmente con tu pecho y, por ejemplo, con un producto natural como las almendras. Vení con mami, vení. Y un producto natural como las almendras, podés lograr ese calcio que tanto necesitan tus hijos y que tengan energía. No sé para qué más, porque no paran, no paran, no paran. Lo hemos notado en este verano donde sabemos que los chicos no pierden energía cuando van al colegio. Acá, Vero, se ríe. ¿Es así o no es así? Les falta que pierdan más energía porque el colegio los ayuda mucho. Y realmente la tienen. Y nosotros nos vamos a ir a otro tema, porque yo voy a cerrar el programa el día de hoy. Mamá. ¿Qué? Quiero teta. Quiero teta. Ella porque me ve acá y me tiene al lado y quiere todo el tiempo teta. Pero les aseguro que a esta edad no es que están prendidos a la teta. Claro, si me ven a mí, quieren estar todo el tiempo. Pero cuando me voy se olvida de eso. Este no querés, porque ya sé que eres la teta. Y yo los voy a dejar cerrando el programa, inclusive, con Liz Muñoz, quien nos acompañó la semana pasada. Y fue quien nos enseñó algunos secretos de lo que es el masaje infantil. Y quedaron...